Yo soy familiar de Laura Sena, mi hermana, y María Florencia Croveto, mi sobrina. Ellas regresaban en un viaje familiar por la conexión Rosario-Victoria por el puente y a los 16 kilómetros de recién iniciado el trayecto, el 10 de junio del 2012, son embestidos por un auto que decidió adelantarse a un camión, esos que nosotros llamamos mosquitos, esos camiones que dicen peligro porque mencionan el largo que tiene el camión, o sea, una serie de cuestiones. Bueno, este auto se adelanta a ese camión en una curva claramente señalada con una doble línea amarilla, los embiste de frente y Florencia fallece en el auto. Mi hermana estuvo 100 días en terapia intensiva, luchando por la vida junto a nosotros, con toda mi familia. Fue muy intenso lo que nosotros vivimos y toda esta causa por la jurisdicción fue a parar al juzgado que entiende en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. Ya transcurrió un año y tres meses y este viernes pasado, el viernes 23, con todo el dolor, la congoja, quiero remitirme, yo no volví a pasar por esa conexión porque yo llegué al lugar del accidente y yo estuve con mi sobrina cuando estaba en sus últimos minutos de vida. Atravesamos esa ruta que es de un riesgo increíble y llegamos a ese juzgado a preguntarle al fiscal que entiende la causa, por qué está tan demorada la causa y cuáles son las acciones que se están realizando para que Álvarez, es el conductor del otro vehículo, bueno, tenga una condena. A ver, ¿qué sucedió? ¿Con qué respuesta se fueron? Quiero aclarar que el peritaje, dicho por, bueno, todos los que intervienen, todos los organismos, no son varios, dictaminaron que la culpabilidad era de Álvarez, eso no lo digo yo, familiar, lo dice un peritaje. La causa está caratulada como homicidio culposo. Bien, y nos encontramos con un fiscal que nos dejó perplejos, nos dejó atónitos, nos dejó desolados, porque cuando contamos esta situación y le decimos a ver, fiscal, cómo va la causa, dice, bueno, en estos casos es bueno que ustedes sepan que es política de Estado de este juzgado y de la provincia de Entre Ríos, no condenar a nadie por una infracción de tránsito, a lo cual yo subrayo, hay accidentes, hay infracciones y hay siniestros. Esto es un siniestro, porque un adulto manejando un vehículo que llevaba a seis personas más en su auto, además de no tener papeles al día, bueno, toda una serie de irregularidades, pero el punto es, acá hubo una decisión de un adulto de adelantarse a un camión, sin importar el riesgo que le provocaba a su persona, a los que llevaba dentro de su auto, y por ende a terceros. La peor parte la llevó a mi familia, del otro auto no falleció nadie, pero de mi familia quedó destruida la familia, quedó una bebé sin su mamá, con 16 meses, y bueno, toda la familia, imagínense, con una instancia de muy difícil recuperación y reparación. Y bueno, cuando abordamos este tema, el fiscal me reitera una apreciación, que es lo que yo insisto en que hay que reclamar, hay que demandar, hay que instar a que la gente se ponga a pensar, porque el fiscal mirándome a los ojos me dice, pero bueno, señora, ¿quién no ha cruzado alguna vez una doble línea amarilla?